Y si hay más, pues qué bueno, pero que sea ese compromiso para llevar al triunfo a nuestros candidatos y a la vez ganar nosotros porque ya hemos padecido los gobiernos que hemos tenido. Entonces, por ese lado, muchas gracias y si me permiten seguiría con nosotros. Son tres puntos simplemente los que les voy a plantear. Le dimos todo, todo, todo es nuestro respaldo y ahora nos pagan. Con eso no es justo. Tengo yo por ahí unos trámites pendientes de concesionamiento de mi gente que afortunadamente el 85, 90% me salió porque fueron compromisos de campaña. Sosportamos en un momento la propaganda de mi hija Peña y él nos hizo esa promesa de uno. Nos los dio y ahora se nos atora este trámite. Entonces sí es preocupante para mi gente porque ya tiene un año, casi dos años sin trabajar. Sus carros que están pagados ahí no pueden ni moverlos porque ni para un trámite y lo rechaza. ¿Por qué? Porque tal el sistema no puede ni darse de baja, ni darse de alta del particular ni de servicio público. ¿Cuántos son los casos? Perdón, yo tengo 11 trámites en análisis jurídico y 8 trámites de inscripción al padrón. Entonces yo ya le hice llegar las copias, licenciada, ya hice llegar las copias y este, pues no tenemos a quien otra persona recurrir sin a ustedes, ustedes que siempre nos han apoyado. Yo sí les haría la más súplica de las, de las súplicas, perdón, que nos ayudaran por favor en este, en este momento de, de incertidumbre para el transporte. El gobierno es incapaz de formar por muchos recursos, por falta de recursos. Nosotros las hacemos y a veces llegan otros y nos invaden, ¿sí? Es lo que nos pasamos a los medios otros, es la problemática. Nosotros llegamos a formar una base, rentamos un local y todo, al poco tiempo nos corren del local, esas personas hacen, este, otra base y nos quitan y a nosotros nos dejan bailando en la loma, ¿sí? Voy a apoyar a todas las bases, nunca se ha acercado, se acerca uno de sus regidores, con el de la portilla, ¿sabe para qué? Porque ya venían tiempos de elección, eso no se vale. Ustedes siempre sean políticos, pero políticos de toda la vida, servidores públicos de tiempo completo, ¿sí? Entonces, gracias. Ya aproximadamente, lo que decía el compañero, tengo 25 años trabajando en el servicio público y he cumplido con todos los requisitos y con toda la documentación que se requiere para hacer el registro de bases. Inclusive, la base 4 se me hizo la, pues el peritaje que viene a ser transporte, la ingeniera Claudia fue la que vino y pues me tomó muy en cuenta bien los datos. Los reporteros inmediatamente a la policía, que estemos directos en contacto con ellos para que se atienda desde inmediato. Esa es una de las propuestas que yo hago, ¿no? Para colaborar con ustedes y lo que nosotros podamos ayudarlo, estamos a su disposición. Tomo nota y tomo la palabra. Como no. Muchas gracias.